No me voy para allá porque no me siento muy cómoda acá. Aguanta que vamos. ¿Eh? Aguanta que vamos. Aguanta. 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 ¿Se pensaba que le podían ayudar en algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está aguantando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Increíble, Chuy, vivir esto! ¿Qué es eso? ¿De qué país viste? Argentina, señor. Sí, yo soy un amigo de Maradona. ¿Qué es eso? Peregrinos que llengan a todos los pueblos. ¿Qué es eso? Peregrinos que llengan a todos los pueblos que llengan a todos los pueblos. Peregrinos que llengan a todos los pueblos que llengan a todos los pueblos que llengan a todos los pueblos. Peregrinos que llengan a todos los pueblos que llengan a todos los pueblos. No, no, policía, encontraron el tránsito, porque le pegaron a un paraúno. ¿Cómo me estoy cantando? ¿Cualquier memoria le puedo poner a la máquina de cualquier marca? No cualquier memoria, tiene que ser la que corre... ¿A qué máquina? ¿A esta? Sí. ¿Pero hay alguna que sea mejor? No, no, no. Lo mejor va por el precio a veces, ¿viste? Le voy a poner una de 16, de 16 es grande. ¿Vos de cuánto tenés? De 8. Yo la de 16 todavía no tengo la mitad vacía. ¿Podés filmar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente se levantó la misma. ¿Por qué? ¿Por qué?